Terminadas se encuentran las obras de reparación del costado poniente de la calle Chacabuco, entre Independencia y Baipú, trabajos que forman parte de una serie de pavimentaciones que se están realizando en el rayo urbano de la comuna. Los trabajos ejecutados por la empresa Claudio Rivas consistieron en la pavimentación de 125 metros lineales, obras que fueron financiadas a través del programa de mantención de vías urbanas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cabe se notar que a estos proyectos gestionados y postulados al MIMBU por la Municipalidad de Linares se agregan otros ya aprobados para el 2011, por un total de 215 millones de pesos, para la mantención de calzadas, veredas y sellos en calles, específicamente en las junturas de pavimentos.